Hola que tal de nuevo amigos de Andrusis, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les quiero presentar uno de esos juegos casuales Juegos muy sencillos, juegos muy fáciles de jugar para jugar en cualquier lado Sin necesidad de tener mucho tiempo disponible Una vez más, especialistas en juegos casuales, los desarrolladores de Kepka En el que en esta ocasión les traigo Ketchup Basketball O Ketchup, si, Basketball Juego de baloncesto, muy sencillo, unos gráficos muy sencillos Que la verdad nos va a permitir echar unos momentos de ocio Sin necesidad de tener mucho tiempo Es un juego bastante adictivo pese a su sencillez Bien, vamos a abrir la aplicación Como siempre nos sale el logo, la pantalla de inicio de Kepcha Y simplemente vamos a quitar la publicidad integrada Y simplemente, aquí tenemos los diferentes modos de juego Modo Endless, modo Time Challenge, modo Bounce o modo Multi Hops Bien, vamos a ir hacia atrás Y vamos a seleccionar primero el juego que viene por defecto Que es el primero Le damos y como veis simplemente se trata de colar la pelota Y en la canasta e ir sumando puntos para ser los mejores Ahora se empieza a dificultar Ya que se empieza a mover la canasta Como veis vamos por tiempo Se está acabando el tiempo Y tenemos que tener puntería a la vez que Intentar superar nuestro último récord Vamos aquí al modo Sin Fin, modo Endless Y cuando empezamos a tirar Empezamos a sumar Hasta que fallemos Es este modo La verdad es que es un juego Un juego muy adictivo Sobre todo si jugamos con amigos Pasándonos el terminal Yo ahora he hecho solo 24 puntos Tenemos la opción de con lo que vamos recolectando Ir consiguiendo nuevos balones Voy a poner el clásico de baloncesto Vamos hacia atrás Esta es la publicidad con la que me cuenta No es una publicidad demasiado invasiva Está bastante bien, es soportable No como la de Círculo Imposible Y bueno, como veis Se trata de ir superando nuestro récord Un juego sin alardes Sin alardes gráficos Sin alardes en la música En los efectos Pero que la verdad es un juego Que cuando empiezas a jugar Te va picando Es un juego muy adictivo Incluso para jugar con amigos Ya que podemos pasar el terminal uno a otro No in situ, nada de online Y bueno, vamos a ver quién es mejor Quién supera Y bueno, la verdad es que el juego está muy bien Especialmente diseñado para cualquier tipo de terminal No hace falta que tenga muchos recursos Como es muy sencillo Vamos a cambiar el tema Vamos a Bones Y este significa que tenemos que rebotar la pelota O sea, si yo colo así directo No tengo puntuación Vamos a tener que colar así Rebotando la pelota en las paredes Y lo mismo que antes Vamos a tener que intentar conseguir La mayor puntuación posible La verdad es que es muy entretenido Sobre todo porque podemos cambiar estos sistemas de juego Y bueno, seguramente se irá actualizando Para añadir nuevos sistemas de juego Y bueno, la verdad es que es muy entretenido el juego Hay que tocar el táctil Con la fuerza justa Para que la pelota rebote En el modo 11 en la pared Y ir consiguiendo la mejor puntuación posible Mientras vayamos colando Seguimos tirando En cuanto fallemos Pues sería la puntuación final que anotemos Ahora se empieza a dificultar también Como el otro Con el más difícil Ya que la canasta se empieza a mover He hecho 16 Me recorre a 19 Esto es lo mismo Publicidad integrada Y por último Para acabar Vamos a probar el modo multihoc Que es un modo muy peculiar Ya que nos salen muchas canastas En varias filas Y según colemos Pues se nos va a puntuar arriba y abajo ¿Vale? Podemos colar las dos canastas a la vez Y lo mismo que antes Vamos a seguir tirando Hasta que fallemos Vamos a estirar esa canasta Dos puntos Como veis Ahora me salen más Voy por arriba y abajo O me suma más puntos Y así iremos sumando Hasta que fallemos Aquí es Puede ser un poco más fácil jugar Ya que si fallamos arriba Puede rebotar y caer abajo Pero bueno Es lo mismo Es coger práctica Y sobre todo Pues mira Acabo de fallar ahora Para picarnos con nuestros amigos Es un juego muy sencillo Y que bueno Por ejemplo Estamos esperando la consulta del médico No tenemos mucho tiempo para jugar Pues esto es muy fácil Sacamos los jueguecitos Que son los juegos que a mí me gustan Juegos casuales Que nos permiten jugar En cualquier momento Sin necesidad de tener mucho tiempo libre Ni de que el juego por ejemplo Tenga que esperar mucho para cargarse Etcétera, etcétera La verdad es que es un juego Muy atractivo Muy adictivo Y que bueno Lo tenemos disponible De manera gratuita En el Play Store de Google La tienda oficial de aplicaciones Para Android Bajo el nombre de Ketchup Basketball Acabo de meter Gracias.